Trump y Tucker Carlson rompen internet con una explosiva entrevista. Noticia de Estados Unidos de América. El exmandatario Donald Trump, que encabeza las preferencias de los votantes republicanos para las elecciones de 2024, sorprendió al mundo al rechazar participar en el primer debate presidencial de su partido, organizado por la cadena Fox News. En su lugar, optó por conceder una entrevista exclusiva al popular presentador conservador Tucker Carlson, que se transmitió en la plataforma X Minutos antes del inicio del debate. La entrevista, que se convirtió en tendencia en las redes sociales y generó una gran polémica, fue una oportunidad para que Trump expresara sus opiniones sobre diversos temas, desde la política exterior hasta la situación interna de Estados Unidos. Sin embargo, el principal blanco de sus críticas fue el presidente Joe Biden, al que acusó de estar petrificado ante el avance de China y Rusia en el hemisferio occidental, y de ser el mandatario más deshonesto e incompetente de la historia del país. Trump afirmó que Biden tiene miedo de enfrentar a China y Rusia, que según él están construyendo instalaciones militares en Cuba, y que Estados Unidos cometió un grave error al ceder el control del Canal de Panamá a Panamá bajo la administración del expresidente Jimmy Carter. Trump aseguró que si él fuera presidente, haría que China y Rusia salieran de Cuba y que recuperaría el Canal de Panamá, basándose en su buena relación con el presidente chino Xi Jinping. Además, Trump criticó duramente a Fox News por apoyar a su principal rival en la carrera republicana, el gobernador de Florida Ron De Sanders, y dijo que la entrevista con Tucker Carlson tendría más audiencia que el propio debate. También se burló de la vicepresidenta Kamala Harris, a la que calificó de inútil y ridícula. La entrevista fue un hito prácticamente sin precedentes en la historia política estadounidense, ya que nunca antes un candidato favorito a ganar la nominación de su partido había decidido no asistir al debate para hacer un evento paralelo. Con esta estrategia, Trump buscó demostrar su poder e influencia dentro del Partido Republicano y entre sus seguidores, así como desacreditar a sus adversarios y al actual gobierno demócrata. Y tú dime qué opinas de esta entrevista? Un abrazo para todos y hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga. ¡Ah! Dú Gracias.